Hola, hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en Tuquesa ASMR Hoy voy a estar comiendo marshmallows o como en algunos países lo conocen, malvaviscos Antes de comenzar quiero mandarle un saludo a José Alfredo Guevara que cumplió años hace poquito, espero la pasaran muy bien Otro saludo a Valentina que tiene un usuario que se llama Valeris Y el último saludo es para Juanita Flores Muchísimas gracias a los tres por ver mis videos Trata de hacer más melos a la fogata y salió muy mal la verdad, creo que se quemaron Pero bueno, ya que estamos Primero no conseguí los más melos, los blancos que son para hacer eso Y segundo, lo he estado haciendo con la cocina de mi casa, me imagino que es mejor cuando salen a la leña Sores, ¿estas y más o alguien que me gustó? Sonido de familia, soy más alemin, como saludo Sores, me encantan y como saludo Chau, lo he estado shooter Chau, cómo hagas Sores, chau, chau. Chau. Chau, chau. No se vení tan mal No se vení tan mal ¡Suscríbete! Este prácticamente que ni se cocino nada y tengo otro Mi pareja me pidió uno porque le provocó porque según él olía bien y lo probó y me dijo ¡Qué horrible! Muy sincero Igual le hice la prueba de fuego Le dije ¡Ay! Bueno uno es para ti como había hecho dos y me dijo ¡Ay gracias! y se lo iba a comer y después yo me reí y le dije que no quería para grabar ¡¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y hasta me está gustando un sabor y te molestas y es el reto y te molesto y es más de lo que me gusta y es más de lo que esto está bueno y me gusta Alguien me pregunta que por qué saco mucho la lengua Y es porque Algo así cuando veo que tengo Algún sucio o alguna cosa Trato de limpiarme con la lengua Es por eso Es por eso voy a limpiar el otro palito ahora voy a limpiar el otro palito 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 Juan Luis Que te hayas podido entretener o relajar El próximo sí prometo hacerlo más largo Porque voy a estar leyendo Una historia que me enviaron hace poquito En el mail Que vi que me llegó una Y... Nada, voy a estar también Creo que trayendo el autoritándolo al negocio Y van a ser videos más largos Muchísimas gracias por estar aquí Viendo mis videos Un abrazo enorme Chao